Recién lo mencionaste al presidente del Colegio de Abogados Rosario, al doctor Carlos Ensink. Ayer la Federación del Colegio de Abogacía de la provincia de Santa Fe manifestó una vez más su profunda preocupación por la suspensión de las audiencias fundamentalmente presenciales. Recordemos que el viernes anterior, el 23 de este mes, la Federación del Colegio de Abogacía le había solicitado a la Corte que habilite la celebración de audiencias presenciales en todos los fueros del territorio provincial. Terminó la feria, ellos dicen, el alto tribunal resolvió mantener, por lo menos hasta el 6 de agosto, el mismo esquema de trabajo que viene funcionando desde el 28 de mayo de este año. Hay mucha bronca con esto. Hay bronca, pero yo quiero decir a todos los integrantes de la Federación y a todos los abogados, hable con alguna fuente cercana a la Corte, en la Corte, no quieren, no quieren, por lo menos por ahora, no sé qué va a pasar después a partir del 9 de agosto, pero por ahora no quieren que haya nuevamente miles de personas en los tribunales provinciales de Rosario. La fundamentación principal que están dando para oponerse a una apertura en la actividad judicial. Ahora, ¿no hay forma de, digamos, moderar esa presencia, como usted dice, multitudinaria? Digo, me parece que debe haber... Algunas audiencias sí, otras no. Por eso, debe haber alguna forma, digo, alguna logística para poder moderar que no haya un aglomeramiento. Usted va ahora, bueno, usted tuvo esta semana. Yo estuve en el jueves, estuve así. Yo también estuve en tribunales, era una soledad, me parece la paz de los cementerios. En el bar había 6, 7 mesas. Terrible. Bueno, el bar me parece que es imposible, no puede seguir funcionando así. Espero que el colegio les haga una caída en el canon. Sí, bueno, pero el colegio también tiene su necesidad, Alberto tiene que pagar sus costos, sus gastos, pero los pasillos de tribunales, usted vio lo que es, son pasillos de cementerios. Exactamente. Casi, digamos, no. Bueno, muy bien graficado. Me quedó esa sensación, me quedó esa sensación. Bueno, tenemos en línea al presidente del Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social del Colegio de Abogados de Rosario, el doctor Sebastián Serrano Alou. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Santiago. Buen día, Alberto. ¿Cómo les va a ustedes? Hola, doctor. ¿Cómo anda? Bien, bueno, la situación de la justicia laboral, me imagino, se sigue profundizando, sigue siendo cada día más caótica porque lejos están de, como lo comentábamos recién, de volver las audiencias presenciales. Sí, sí, es lo que hablamos en otra oportunidad con ustedes. Todo lo que tenía problemas de funcionamiento o problemas en general o que tenía inconvenientes o que estaba mal, la pandemia no hizo más que acrecentarlo en la mayoría de los casos. El fuero del trabajo, como dije en su momento, y ustedes lo tomaron inmediatamente, siempre fue considerado un fuero de segunda, entonces con esta situación de pandemia no sé si ya estamos de tercera o cuarta. Y bueno, estaba escuchando atentamente el programa y los comentarios tanto de la colega anterior sobre las audiencias y estas particularidades que tienen las audiencias, y algo voy a referir en el foro laboral. Y después lo que comentabas vos, Alberto, esta cuestión de que no van a volver porque no quieren miles de personas. Y Santiago te decía, pero hay forma de que eso no suceda. Por supuesto que hay forma de que eso no suceda. Les voy a contar una línea histórica de cómo pueden ver que sí hay forma de que no suceda y que lo hemos advertido también los abogados, como lo advierten ustedes, de que se podría hacer con un poco de planeamiento y de ponerle voluntad al asunto. Nosotros en el Instituto de Derecho del Trabajo, ya en abril del 2020, presentamos una nota, hemos presentado ya más de 20 notas por estos temas, que el colegio las presenta luego a la Corte, a la Cámara y demás. Presentamos una nota en abril del 2020 pidiéndole a la Corte que elabore protocolos para el restablecimiento paulatino de la actividad en el tribunal, de toda la actividad. ¿Por qué? Porque ese es el eje del asunto. En agosto fuimos un poco más allá, con las audiencias suspendidas, ya hacía tanto tiempo, tantos meses, y empezamos a dar algunos detalles de cómo tenían que ser estos protocolos a nuestro criterio, pero dejando en claro que eran solamente ideas para aportar, que se podía también agregar otras cuestiones, y decíamos, bueno, a ver, ¿qué cantidad de audiencias se pueden tomar en este contexto de pandemia? Está bien, si antes tomábamos 20, tomemos 10, pero tomemos. Por otro lado, audiencias simultáneas, ¿cuántas pueden haber en una misma sala, dependiendo del tamaño de la sala, la predisposición de la sala y demás? Limpieza y desinfección, que las veces que han vuelto las audiencias, esto no se ha cuidado, hasta en el colectivo sube una persona con una mochilita desinfectando cada tanto. En el tribunal eso no se vio. Y por último, la habilitación de más salas. ¿Por qué? Porque tenemos espacio físico, no le pedimos que nos queden un edificio aparte, como con el foro penal, sino que habiliten espacios dentro del lugar. Tenemos, por ejemplo, el caso paradigmático de dos juzgados, Laboral 2 y Laboral 6, que comparten una misma sala de audiencia con dos computadoras en un espacio reducidísimo. Mientras hay otros juzgados que tienen, por ejemplo, Laboral 3, una sala propia con tres computadoras y de un mayor tamaño la sala. Entonces no puede ser que tengamos salas miniatura, donde todos vamos a estar amontonados, y salas que hay un espacio más razonable. Tenemos que tener cada juzgado con un espacio razonable y esto va a servir a futuro para las audiencias que vamos a tener que programar en un futuro porque estamos cada vez más atrasados con los plazos por esto de que se suspenden, se reprograman y ya veníamos con atrasos importantes. En octubre de 2020 volvimos a presentar otra nota, o sea, ya vamos, abril, agosto, octubre. Nuevamente, por favor, que vuelvan las audiencias, elaboren los protocolos. Hicimos una descripción de cómo se podía en cada tipo de audiencia poder habilitar medios digitales, que después se llevó adelante esto de las audiencias por suerte. Dijimos, bueno, en estas es más fácil, en estas es casi imposible, esta parte de la audiencia es más factible. En noviembre de 2020 también volvimos sobre el tema, cuando ya volvieron las audiencias solo del 51 y planteamos que había diversidad de criterios, pedimos una unificación. Y en junio y julio de este año presentamos dos notas de nuevo hablando de los protocolos y la necesidad de la presencialidad. Y hay que hacer mucho hincapié en esto de la presencialidad de las audiencias en el foro laboral. ¿Por qué? Porque la propia Constitución Provincial establece la oralidad para el proceso laboral. ¿Y cuál es la parte del proceso laboral donde hay mayor oralidad? En las audiencias. El nuevo Código Procesal Laboral plantea lo mismo, esto de la oralidad y es más, va más allá, dice, con la presencia del juez. Que en la realidad, esto que comentaba la colega que habló antes, de que casi nunca está el juez o la jueza, terminamos siendo audiencistas los abogados. Ahora tenemos un secretario audiencista en el foro laboral por las particularidades que tiene el foro laboral y que fue una conquista a instancias del colega Norberto Ferrari, que pregó mucho por este tema y demuestra cómo en el foro laboral las audiencias son mucho más en cantidad, en complejidad, en diversidad y por eso tenemos audiencistas. Entonces, en este contexto vino la tercera suspensión de las audiencias. Y esto, lo peor, es que fue advertido en una reunión que tuvimos, que estuve presente con gente del directorio del colegio, la presidenta de la Cámara de Apelaciones Laboral, y le dije, cuando ella nos planteó algunas inquietudes, le dije, mire, ¿sabe cuál es la primera inquietud? Esto fue el 20... no, el 30 de abril, el 30 de abril. Le dije, ¿sabe cuál es la inquietud más grande que tengo? Que con esta segunda ola que están anunciando se van a suspender de nuevo las audiencias. Me dijo, no, no, eso es casi imposible, no va a suceder. Le dije, mire, es muy probable, fíjense en los protocolos, empecemos a armar esto de las salas individuales, con espacio, de cantidad de audiencias, porque se viene la suspensión. Menos de un mes después se vino la suspensión. ¿Sabe cuál era la preocupación mayor de la presidenta de la Cámara? Si los abogados iban adhiriendo a la firma digital. Algo que en el trámite del proceso no tiene ninguna relevancia. Nosotros estamos en un sistema que previamente nos tenemos que loguear para subir los escritos. Doctor, ¿qué acciones piensan emprender ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes para revertir esto, comenzar a revertir esta situación? Bueno, por nuestra parte desde el Instituto, que tenemos acotado marco de acción, porque nosotros dependemos del directorio, lo primero es plantear al directorio distintas opciones y demás. Pero también estamos invitando a los colegas y a las colegas en función de la circular 80 de la Corte, que fue la que suspendió el 28 de mayo nuevamente las audiencias presenciales, a que tengan en cuenta que la misma circular dice que como regla general se suspenden las audiencias presenciales, pero que podrán realizarse audiencias presenciales si así lo dispusieran los juzgados cuando pueda haber pérdida de derechos. Y eso está pasando en la mayoría de los casos por diversos motivos, o porque los testigos se mueren, o porque los testigos se mudan, o porque las empresas cierran, o porque las empresas se concursan como esta empresa que usted estaba comentando, o por diversos motivos, hasta la devaluación del crédito. Sin duda. Entonces, bueno, pidan audiencias presenciales, justifiquen el porqué de la audiencia presencial, y hay juzgados que con muy buen criterio las están dando, hay otros que se niegan. Doctor, pero en este marco, digo, ¿están pensando en alguna acción colectiva de fuerza que se exteriorice? Porque en definitiva esto afecta no solo al abogado laboralista y a los involucrados en los juicios, afecta a toda la comunidad, porque siempre decimos que cuando hay un juicio laboral hay un tema alimentario detrás, hay un tema de supervivencia detrás, a diferencia de otros temas de otro fuero civil y comercial, o hasta incluso de familia, ¿no? Bueno, en familia también hay bastantes cuestiones que tienen que ver con alimentario. Entonces, la urgencia, la necesidad es perentoria. Entonces, por eso digo, en ese contexto están pensando en algún tipo de acción colectiva, llevar adelante algo que exteriorice este problema y que en definitiva haga que las autoridades tomen alguna resolución para resolver esto. Y hay distintas vías de acción y se están viendo en la práctica esto de que la federación salga en conjunto a hacer el planteo, es una de las formas. ¿Por qué? Porque el problema para resolverlo lo primero que hay que hacer es visibilizarlo. Tiene que ser reconocido y publicado y publicitado y la sociedad tiene que tomar conocimiento para que quienes son sindicados como los responsables de resolverlo, en este caso principalmente la corte de la provincia, tome cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque se evalúan otras vías de acción. Por ejemplo, digamos, bueno, mayormente cuando hay un conflicto, ¿qué hace alguien? Va al abogado o a la abogada y le pide que vaya con su reclamo al Poder Judicial. En este caso, si nosotros planteamos al Poder Judicial que está habiendo este problema, se lo plantean por medio de notas, se lo plantean de forma personal, pero si se inicia una acción judicial, ¿usted cree que quien le toque resolver ese tema se va a poner en contra de la corte? Gracias. Doctor, yo recuerdo que en alguna oportunidad, hace varios años, usted sabe que el tiempo de justicia tiene más de tres décadas, hace varios años hubo una situación así de cuello de botella muy semejante y hubo una movida importante, en coincidencia con los abogados laboralistas, de parte de las entidades gremiales. Los sindicatos llevaron el planteo, no ya a la justicia, sino al propio Poder Ejecutivo Nacional para exigirle una respuesta a esta amorosidad, a esta falta de respuesta inmediata, porque en definitiva los sindicatos están preocupados como usted en resolver esta situación. Sí, yo soy parte de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, también hace 15 años que formó parte más o menos, y en su momento hicimos una movida, pero bueno, va en base a esto que le digo de publicitar las cuestiones y que ponerlas de cara a la sociedad. No sé si lo recuerdan ustedes, que fue muy convocante en las escalinatas del tribunal, que tuvimos abogados, integrantes del Poder Judicial, ya sea funcionarios como empleados, la gente del sindicato, gente de otros sindicatos, también se acercó solidariamente, y bueno, se visibilizó la situación. Y sí, se está hablando también con colectivos de ese tipo, y se está empezando a entablar una conversación como para ver si hay viabilidad, porque también nosotros en todo lo que pedimos no somos locos, no queremos que se vaya de las manos la cuestión de los contagios, y queremos que se cuide sobre todo la salud, la vida y la integridad de las personas. Sin duda, sin duda. Pero que eso no sea una excusa para esta paralización. Doctor, una última pregunta. Estamos ahí acotados con el tiempo. Una última pregunta que tiene que ver con esto que Alberto comentaba sobre la quiebra, el cese, la convocatoria del paso y el tema de la situación laboral de los gastronómicos. Ustedes ven también con preocupación esta situación, que en muchas actividades hoy por hoy, a partir o con el pretexto de la pandemia o el paraguas de la pandemia, hay muchos empresarios o patronales que hacen trabajar a la gente con recibos de medio sueldo o con situaciones que no son las normales, ¿no? Con horas extras que no se les quieran, que no se pagan. ¿Ustedes advierten una corriente en este sentido, una tendencia que se está dando en estos momentos? Sí, sí, por supuesto. Es lo que le decía, que en todo lo que funciona mal, en tiempos de crisis, funciona peor. Y a veces se usa la crisis cuando no se la padece en el grado que se pretende, porque si hay instalada una situación de que todo es complicado, hay alguien que quizás no está tan complicado que dice, no, yo estoy complicadísimo. Es una buena pantalla para vender para afuera. Y estimula este tipo de cuestiones. Por eso es importante también la protección de los trabajadores. Por ejemplo, que siga vigente la prohibición de despido, que siga vigente la doble indemnización y no con discursos de así no va a recuperarse la economía, flexibilicemos y recortemos derechos en un contexto donde lo que falta no es quitar derechos, sino reconocer y que tengan vigencias los ya reconocidos. Doctor, perdóneme, yo creo que en el sector gastronómico de esta historia existió siempre. Lo sé por una experiencia, lo sé porque conocí a una encargada de un bar de la ciudad de Rosario. La única que estaba anotada era ella. O sea, ¿de qué sirve? Es como la construcción, es como... No vengas manía. La gastronomía, muchos sectores de la gastronomía no tienen vergüenza de la forma que tratan a los trabajadores. Ahora él nos hable, Alberto, doctor, ¿cómo han instalado las patronales de la gastronomía? Esto de que están deficitarios, que no hacen cajas, que no... Digo, y lo han instalado en la sociedad, ¿no? Se han dado una estrategia, ojo, inteligente, ¿eh? Atención con él. Y en algunos bares de pichincha... Bueno, y hablar. Y no, y algunas concesiones que son municipales, además. El Ejecutivo municipal tendría que controlar un poco más sobre todo todo esos bares donde usted va a ir a la costadera. ¿Usted va a ir a la costadera? ¿Usted va a ir a la costadera? Bueno, no le cuento. Ese tema es central, ese tema es central. Cuatro tickets y tiran cuatrocientos. Ese tema que dijiste, que lo hablaste también al inicio del programa, de la falta del control y que está a cargo del Ministerio de Trabajo. Totalmente. Lamentablemente nosotros tenemos un Ministerio de Trabajo que, sobre todo al principio de la gestión, lo que más le interesó fue la adhesión a la ley de ART. Sí, exactamente. En contra de los trabajadores y las trabajadoras. Ahí pusieron una inco terrible. Ahí pusieron el acepto, o sea, fue toda la acción de gobierno. Ahí pusieron una inco terrible. Y la municipalidad de Rosario tampoco controla las concesiones municipales, que ahí están en juego los bolsillos de todos los rosarinos. Después hay que aumentar el boleto, después hay que aumentar las tasas municipales, después hay que incrementar todo, no hay presupuesto para arreglar las veredas. Ahora, estos señores empresarios gastronómicos que explotan espacios públicos concesionarios, se llenan los bolsillos de plata. Doctor, gracias por hablar con nosotros esta mañana, ha sido muy amable. Gracias a ustedes por dar nuevamente... Sebastián Cerrado, titular del Instituto de Derecho, que le tocó una etapa compleja, ¿eh? Compleja porque el momento que vivimos es muy difícil.